Queremos hacer la segunda limpieza de los barrios más afectados por mosquitos. Sabemos que tenemos muchos mosquitos, no todos son a Edad Gitti, gracias a Dios, pero tenemos grandes posibilidades de que afecta a nuestra ciudad con la lluvia, el calor, el agua, los yuyos. Ustedes conocen todo lo que es Concepción, pero tenemos que tratar nosotros de pelear y evitar eso. Junto con CENEPA estamos reunidos todos los días, estamos tratando de que los barrios más afectados que tiene CENEPA en su agenda se haga la limpieza antes de este fin de año, hoy vamos a plantear que sea este 28 de diciembre, una limpieza general de los barrios con más alto índice de Edad Gitti. En los barrios que hemos hecho la limpieza se ha visto resultado positivo y ahora ellos van a plantear cuáles son los barrios que vamos a atacar con el apoyo de todos ustedes, con el apoyo de algunas autoridades, principalmente las autoridades municipales, de las gobernaciones, en fin, todo lo que tengamos a mano vamos a tratar de pedir auxilio para que podamos nosotros tener la segunda minga en este año. Queremos ser antes del año nuevo y si es posible en enero o fin de enero hacer la tercera minga. ¿Cuesta concretar, doctor, digo, con las autoridades un apoyo del 100%? Cuesta, cuesta. Estamos en un país en donde, en un concepción querido, en donde la gente mientras no le afecta personalmente la enfermedad no reacciona. Pero nosotros como saludritas tenemos que reaccionar, tenemos que evitar que haya dos cosas. Uno que se enferme nuestra población y otro que haya una epidemia y lo cual siempre afecta a una más cantidad de gente todavía que llega a nuestros hospitales que actualmente no malvo hay gran cantidad de gente. A veces no tenemos cama. Imagínate si hay una epidemia de dengue. El peligro que eso acarrea no solamente hay ya el dengue tipo 1, sino hay tipo 2, tipo 3 que se encuentran en el país rotando. Hay ciudades ya con enfermedades graves.